Para el gobernador del departamento de Nariño es doloroso mirar el retroceso de la paz que tiene la región y rechazó el acto de secuestro en contra del candidato de la alcaldía del municipio de Potosí de quien hasta el momento de esta emisión no se sabe de su paradero ni el de sus captores Hemos tenido toda la articulación desde nuestra Secretaría de Gobierno ustedes han conversado con nuestro secretario Mario Viteri pero situación compleja, difícil que se vive en este municipio del departamento de Nariño que se suma a un ambiente de inestabilidad del suroccidente del país sobre todo con lo que ha ocurrido en el departamento del Cauca por supuesto nuestro rechazo a semejante hecho condenable si algo tenemos que hacer todos es fortalecer la democracia y hechos como estos empañan justamente nuestra democracia así es que esperamos su pronto retorno, su libertad inmediata para que se continúe con una contienda y una jornada electoral que debería estar marcada es justamente por el rechazo y la ausencia de la violencia Camilo Romero le pidió al gobierno nacional un mayor compromiso hacia la paz y un compromiso serio con regiones como Nariño y Cauca que siguen golpeados por la presencia de los grupos armados el narcotráfico y hechos que afectan a la estabilidad de las poblaciones ahora sobre todo en este tiempo electoral Nariño siempre estará dispuesto a aportarle a la paz de Colombia y esperamos que Colombia esté dispuesto también a comprender el momento que vive nuestro departamento para poder avanzar y claro aquí se da un mensaje claro a Colombia también el mensaje que ante la falta de voluntad del gobierno nacional con el proceso de paz que ha sido expreso en varios temas está claro la voluntad de un gobierno que es el gobierno departamental porque el único camino posible insisto para el desarrollo de nuestras comunidades de nuestro pueblo por lo que apoyamos la paz que no fue por las FARC sino por nuestra gente y nuestro territorio se consolide en un ejercicio cierto de paz ojalá estable y duradera Yo creo que hay varios hechos que así lo demuestran la falta de recursos justamente para la jurisdicción especial para la paz es decir que la JEP esté buscando aliados territoriales para poder tener espacios decentes y dignos para poder trabajar y darle la atención a las víctimas y que sea un lugar digno para las víctimas que es lo que nos importa a todos para eso debe trabajar la institucionalidad solo refleja los recortes que ha tenido un gobierno frente a materia presupuestal con la JEP la jurisdicción especial para la paz En Nariño existen siete candidatos a los cargos públicos amenazados donde las autoridades ya han tomado las acciones pertinentes para su seguridad también se ha pedido a las autoridades estar atentos en lo que pueda pasar con el grupo de desertores que tomaron las armas nuevamente de las FARC y cuál podría ser el accionar en el departamento de Nariño la JEP la JEP la JEP CC por Antarctica Films Argentina